¡Suscríbete al canal! Estás viendo el festejo de tu Día del Niño. Solo Tom y Jerry y solo diversión. Tenemos más, así que quédate aquí en Cartoon Network. Esto es lo que te gustaría hacerle a tu maestra en tu Día del Niño. ¿Cómo prepararías el almuerzo de tu hermanita en tu Día del Niño? ¿Lo que le harías al buscar a pleitos de la escuela? Tu Día del Niño. 24 horas de Tom y Jerry. Hoy, todo el día, por Cartoon Network. En la playa, los gatos y los cangrejos no se llevan bien y los resultados son muy divertidos. No te vayas. Tu Día del Niño con Tom y Jerry continúa. Ahora Tom y Jerry están de vuelta en tu Día del Niño por Cartoon Network. 24 horas de Tom y Jerry para festejar tu Día del Niño por Cartoon Network. Es mejor que lavar los platos. Jerry le enseña a Tom a volar con una faja como ala. Te vas a reír sin parar cuando regresemos con Tom y Jerry en tu Día del Niño por Cartoon Network. ¡Rápido! Llama a tus amiguitos y diles que prendan la tele. La diversión de Tom y Jerry en tu Día del Niño está a punto de regresar por Cartoon Network. No tienes tiempo de limpiar tu cuarto, porque Tom y Jerry regresarán enseguida con tu Día del Niño por Cartoon Network. Tom y Jerry arruinan un buen concierto. Quédate aquí todo el día, donde tenemos solo Tom y Jerry en tu Día del Niño por Cartoon Network. La gana es nato puede esperar. Mantente sintonizado porque tenemos más Tom y Jerry en tu Día del Niño por Cartoon Network. 24 horas de Tom y Jerry para festejar tu Día del Niño por Cartoon Network. Es mejor que lavar los platos. ¿No es mejor que limpiar tu cuarto? ¡No te vayas! Estás viendo a Tom y Jerry en tu Día del Niño por Cartoon Network. ¿No es mejor que hacer la tarea? Mantente en sintonía. Estás viendo a Tom y Jerry en tu Día del Niño por Cartoon Network. Tom y Jerry en tu Día del Niño por Cartoon Network. ¿No es mejor que hacer la tarea? Mantente en sintonía. Estás viendo a Tom y Jerry en tu Día del Niño por Cartoon Network. ¿No es mejor que limpiar tu cuarto? ¡No te vayas! Estás viendo a Tom y Jerry en tu Día del Niño por Cartoon Network.